hola y feliz lunes a todos bienvenidos a otro blog de ETS wow, oh vemos otro Mustang amarillo, genial tiene el paquete 5-0 de California, que bueno bueno el domingo fue un día bastante ajetreado y loco nosotros básicamente nos mudamos del hotel donde estábamos a uno nuevo el problema era que había mucha actividad policial allí y no era seguro, además empezaron a quejarse de nuestro perro pagamos 300 dólares extra por el perro y nos dijeron que teníamos que estar en y yo, bueno, es un poco raro al final mi mamá hizo cuentas y pudimos conseguir un nuevo techo de hecho, más cerca de mi trabajo, así que vamos camino al trabajo ahora ese fue más o menos nuestro domingo, fue empacar todo rápido y mudarnos lo antes posible hace 90 grados ahora, así que estoy sudando aquí, te diré que enciendas el aire puedo agarrarlo para el CEO de Petspark viene échale un vistazo, ya he estado toda la semana pasada desinfectando cosas dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima y 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 Gracias por ver el video.